Todos conocemos músicos, todos conocemos guitarristas, pero son pocos los guitarristas con licenciatura en música que podemos conocer. El día de hoy les traigo una plática súper amena con David Basaldúa, un guitarrista con licenciatura en música graduado en la UNAM y a punto de terminar su maestría en interpretación en Bélgica. No olviden suscribirse a este canal para poder seguir apoyando a talentos escondidos y artistas independientes. Y ahora sí, les dejo la plática con David Basaldúa. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por regalarme tu tiempito para esta entrevista, para que la gente te conozca. Quiero que la gente sepa un poquito de ti, de hasta dónde has llegado como músico, ¿sale? Ok. Bueno, ¿quién es David como persona y en lo profesional? Ok, pues mira, yo nací en Cuautla, no sé qué tantos detalles personales quieras decir, pero bueno, yo nací en Cuautla, en Morelos, es una ciudad ahí en Morelos. Este, no sé qué más se puede decir. Yo soy el menor de toda mi familia, soy el único músico de mi familia y como profesionalmente hablando, pues soy guitarrista clásico, ¿no? Por el momento, déjame. Ok. ¿Cuándo y cómo inicias en la música? Empecé a tocar la guitarra cuando tenía 11 años. Mi hermano hace cuenta con la guitarra porque alguien me había enseñado unos acordes y pues yo también la empecé a agarrar, ¿no? Y resulta que yo tenía un poquito más de talento que él. Y ya, pues de ahí seguí tocando. O sea, primero pues toqué guitarra eléctrica un poco y después mi maestro de guitarra eléctrica me dijo, deberías tocar guitarra clásica. Yo le dije, va, voy a hacerlo un par de años. Bueno, de hecho lo pensé como, voy a hacerlo un par de meses. Pero pues algo de repente me atrapó un poquito más, ¿no? ¿En qué momento dijiste, ok, yo quiero estudiar música? Pues mira, es que yo creo que esa es una pregunta muy curiosa porque creo que en ningún momento lo planeé, planeé, ¿sabes? O sea, creo que es un proceso muy... que se da de manera natural. Uno sigue tocando de cierta manera y pues quiere seguir aprendiendo y sigues estudiando, ¿sabes? Pero no es en ningún momento, ah, yo sí quiero ser como profesional de eso, ¿no? Es que digo algo que pasa de manera natural, de cierta manera. Creo que es cuando tienes que tomar decisiones, ves que no quieres ser otras cosas. Químico o no quieres ser lo que quieras, ¿no? Ojalá. No es tanto que lo haya decidido por eso, ¿no? ¿Y por qué decidiste estudiar licenciatura en música en la UNAM? Pues mira, la verdad, creo que fue porque era la opción como más conocida. O sea, intenté entrar al conservatorio cuando tenía esos 11 años, de hecho, pero creo que ya estaba muy grande para mi crecimiento del conservatorio y, bueno, la otra opción que tenía era la UNAM. Aparte, pues, la UNAM siempre es una casa máxima de estudios, ¿no? De cierta manera, entonces, siempre te conviene tener eso, ¿no? Claro. Estás respaldado por eso, de cierta manera. Claro. ¿Y cómo es estudiar licenciatura de música en la UNAM? ¿Qué retos tuviste? ¿Qué se te dificultó? Así que llegó un momento que dijeras, híjole, ¿qué hago aquí? Creo que no tanto, ¿sabes? O sea, creo que es una carrera relativamente relajada. Creo que el mayor problema que tuve fue, es la duración, para empezar, porque son tres años de perpedéutico y cuatro años de licenciatura. Entonces, son siete años, ¿no? O sea, yo podría ser doctor, de hecho, ¿no? Pero creo que en esos primeros tres años es el hecho de que dejas de tocar un poco por, no por gusto, pero tienes que ser más regular, ¿sabes? No puedes no tocar todos los días, por ejemplo, ¿no? Tienes que invertirle unas tres, cuatro horas, tres, cinco, depende de qué tan disciplinado seas. Y yo creo que eso fue para mí lo más difícil, ¿no? Como aprender a ser disciplinado porque tenía que ser disciplinado, ¿sabes? Antes de que entraras a como carrera, licenciatura en música, todavía cuando estabas aquí en Cuernavaca... Ah, no, en México. Sí, 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 sí. No, no, yo digo antes de eso. Ah, ok. Antes de eso, me imagino, yo era un poquito así, yo llegaba de la escuela y a volar todo y era mi guitarra, ¿eh? No sé si a ti te pasó lo mismo. Sí, 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 exactamente, ¿no? Ok. Yo, yo, por ejemplo, tocaba mucho con un programa de computadora, que es el Guitar Pro, y me podía tocar así cinco horas, ¿no? Pero, pero porque lo quería hacer de cierta manera, bueno, o sea, ni me daba cuenta de cuánto tiempo le invertía, ¿no? Y ya que empiezas la carrera, ¿sí fue muy marcado para ti el hacerlo por gusto y ahora sí disciplínate? Un poco, ¿sabes? Porque te digo, creo que tienes que ser más constante porque tienes revisiones cada semana, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues sí, se nota mucho si una semana no tocaste la guitarra para nada. Sí. Creo que en ese sentido sí me costó un poco la cuestión académica. Ok. Y aparte de la guitarra, ¿tienes que estudiar algún otro instrumento o te metes cañón a la guitarra? No, es solo tu instrumento. Puedes llevar algún instrumento segundo. En mi caso, por ejemplo, yo, 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 yo estudié un gráfico órgano porque me gustaba, pero no era algo obligatorio. Ya que, bueno, durante tu carrera y todo, me imagino que conociste más músicos, ¿en algún momento te llamó la atención algún otro instrumento? Creo que sí, pero nunca los he tocado, ¿no? Como te mencionaba hace ratito, el órgano sí me intentó mucho y sí lo hice, pero creo que hay instrumentos como el saxofón, que siempre me hubiera, o sea, me hubiera gustado mucho hacerlo, pero nunca me he atrevido también. Ok. O incluso cantar un poco, ¿sabes? O sea, atreverme a cantar un poquito más, creo que eso siempre ha sido algo que traigo y que no me he atrevido a hacer todavía, ¿no? Bueno, igual algún día das la sorpresa, ¿no? Ajá, pues es verdad. ¿Qué, qué diferencias, bueno, antes de esta pregunta, ¿qué maestría estás estudiando en Bélgica? Es una maestría en interpretación, entonces básicamente es similar, pues, ¿no? O sea, es perfeccionar tus instrumentos, sobre los estilos que estás estudiando y cosas así. ¿Y la diferencia de vida como músico de México a Bélgica? Creo que no hay muchas, ¿sabes? Eso es para mí un tema como curioso, porque creo que ese tipo de cosas o se han aplanado o en realidad no hay tanta diferencia, ¿no? Al menos en la música académica, quiero decir, en la música clásica. Ok. Porque, bueno, como guitarrista clásico, en realidad no hay mucha oferta de trabajo, digamos, entonces, y no solo oferta de trabajo, sino como concertista, pues, o sea, hay pocos conciertos, por ejemplo, y muchos guitarristas, ¿no? Y en cada país donde he estado, donde he estudiado y así, veo que es más o menos la misma situación, ¿no? Antes estudiaba en Francia también y era bastante similar la cosa, ¿no? Pero creo que es algo que se aplica al género y, pues sí, a nuestro instrumento, por ejemplo, ¿no? Tú que ya tienes unos niveles o un nivel bastante más avanzado en cuestión musical, cuando tú escuchas música en radio, ¿es para ti como analizar todo lo que está pasando en la música o sí la disfrutas? Como cuando vas con un cineasta al cine que te empiezan a criticar toda la película, ¿no? En cuestión musical, ¿a ti qué sucede contigo? Bueno, creo que pasan los dos procesos a la vez, ¿sabes? Pero a veces me gustaría escucharla de una manera más literal, porque sí, a pesar de, por más que no quieras, por más que quieras realmente disfrutarla, creo que hay una parte de ti que está como escuchando ciertas cosas o, no sé, a veces hay gente incluso que la piensa escrita, ¿no? Ajá. A mí me pasa a veces y de repente digo, chau. Pero creo que te agrega de cierta manera cosas, te agrega un disfrute a la experiencia de escuchar música, pero también se puede restar un poco de la inocencia, ¿no? Es como cuando eres inocente y la magia y esas cosas, ¿no? Ahora ya sabemos que no existen algunas cosas, pero no sé, o sea, pero es bonito cuando lo piensas de esa manera, ¿no? De una manera más pura, digamos. Claro. De una manera más, más visceral, como decía hace ratito, ¿no? Sobre música clásica, ¿cuál es tu compositor así favorito que disfrutas muchísimo? Yo creo que eso va cambiando, ¿sabes? Hace algunos años era Bach, ¿no? Johan se va a hacer Bach, era un músico que me usaba muchísimo, y ahorita, por ejemplo, lo escucho y ya no me llega de la misma manera, ¿no? Ajá. 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 Una que digas, híjole, está así Justamente de este compositor de Vicente Asensio hay una obra que se llama La colección divina que son cinco movimientos y me parecieron muy 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 difíciles porque no sé, era también un lenguaje que no conocía, entonces fueron dos cosas, tanto las cuestiones técnicas, digamos, pero también el lenguaje que no es tan difícil, pero porque es muy español, de cierta manera, o sea, tiene muchos colores muy típicamente españoles, pero la armonía es muy densa a veces, ¿no? Entonces es algo curioso, ¿no? Pero te digo, creo que cada pieza o cada canción que tocas tiene sus dificultades y no sé, es todo un proceso, ¿no? ¿Y lo que más disfrutas? ¿La que más, más disfrutas? Igual creo que sería dependiendo del momento, ¿no? O sea, es como, no sé, hay cosas que pocas porque te apasionan, yo creo que es como un poco como una relación que tienes a veces con con la música, ¿sabes? Encuentras algo y es como amor a primera vista, ¿no? Y es como, wow, esto es lo más hermoso que he visto en mi vida y te apasionas por eso, lo escuchas 20.000 veces al día, luego lo empiezas a tocar, no te sale a lo mejor y te peleas con eso, o sea, estás como 20 días sin tocarlo, ya lo odias todo, o sea, luego lo puedes hacer bien y luego te separas de él y luego a unos años lo vuelves a ver y dices, ah, o es como cuando encuentras a tu ex novio, ¿no? Es como, ay, ¿qué es lo de este tipo? O sea, ¿por qué me fijas? O puede ser lo contrario, ¿no? Puede ser así como, ah, wow, no, sí, tenía lo suyo, ¿no? Me quedó clarísimo, me ha pasado bastante. ¿En qué escenario te ha gustado más tocar y por qué? Creo que no habría un escenario en concreto, creo que el escenario donde más me ha gustado tocar es donde realmente sientes que hay una buena interacción con el público, ¿sabes? Ok. Porque, bueno, recintos bonitos pues te tocaban en algunos, pero, pero es cuando realmente sientes que hay una comunicación bonita con el público, que hay una energía, que hay una retroalimentación, básicamente, que puedes hablar con ellos de manera abierta también, ¿no? Que les interesa lo que estás diciendo. Claro. O lo que estás tocando, creo que ese es más padre, no tanto donde haya podido tocar, ¿no? ¿Y qué lugar ha sucedido esto? No sé, pues ha sido como esporádicamente, ¿no? Por ejemplo, apenas hizo una grabación para la radio, de una radio local de acá, no es una radio muy grande, pero, por ejemplo, no había tanta gente, solo estaban los chicos de la producción y eso, pero la energía que se hizo con ellos es muy, muy bonita. ¿Algo chistoso que te haya pasado en alguna presentación? Varios cosas. Me acabo de acordar de otra, pero creo que puedo responder la anterior y esta a la misma manera, digo, al mismo tiempo. Una vez, eran unas prácticas como de conciertos, de hecho, ni siquiera eran como conciertos tal cual, era la escuela que me enviaba a ciertos lugares para tocar, o sea, eso te digo, ya tiene mucho tiempo, pero me enviaron una vez a un kinder y tuve que tocar para unos 90 niños de como 4 años, 5 años, no sé cuántos años tienen los niños, y me acuerdo que llegaron todos como con sus sillitas, cargando sus sillitas, así como asustados, con miedo, y emocionados al mismo tiempo, y entonces les hablé a sus niños y como, hola niños, ¿cómo están? Bien, pero todos emocionados, ¿en qué instrumento es este? Sí, ¿qué es? Una guitarra, y así, pero todos se volvían locos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ese día estaba así como muerto de risa porque dije, guau, o sea, qué público tan bonito, ¿verdad? Bueno, eso es algo muy chistoso que me pasó, porque, te digo, la energía de, igual, hablando de sinceridad, de pureza, ¿no? Claro. Era tan bonito eso que yo estaba entre, que se me derretía el corazón y me estaba riendo. Entonces, te digo, esa fue una experiencia muy bonita, me ha pasado, una vez iba, estaba a punto de tocar, lo senté, de hecho, era como una especie de orquesta de guitarra, se llama, y iba a tocar la primera cosa y, ¡pam!, se reventó la cuerda, ¿no? y todos nos quedamos así como, ¿qué hago, ¿no? Porque esa era la cuerda que necesitaba en ese momento y nada más, así, me vi con el director y dije, salimos corriendo, fuimos a encontrar otra guitarra y volvimos, ¿no? O sea, cosillas así y otra cosa me ha pasado. Bueno, no sé, te cuento ese par. Peor con la cuerda de la guitarra, ¿no? O sea, no, lo bueno es que fue justo cuando estaba a punto de empezar y no durante. Durante. Ajá, a mí nunca me ha pasado eso de que se me revienta la cuerda durante, pero no quiero que me pase. No, no, imagínate. ¿Qué otros géneros musicales te gusta escuchar? Pues varios, o sea, en general creo que escucho bastante música, ¿no? Y ni siquiera me fijo, pero algo que escucho de manera regular en mi vida creo que salsa bastante. ¡Órale! Sí, 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 me gusta mucho como Héctor Laborde, por ejemplo. ¡Órale! Ok, súper. A veces, como soy medio ñoño, yo, escucho también música de ánime, ¿no? Cuando necesito motivarme y cosas así, la verdad, como que me pongo canciones de ánime y ya. ¡Qué vaciado! Nunca me imaginé que escucharas ánimo, bueno, música de ánimo. Sí, bueno. Después de tu maestría, ¿qué sigue? Pues, es lo que te decía, ¿no? Hasta este punto de mi vida, bueno, no sé si lo dije hace ratito, pero pues yo empecé a tocar guitarra eléctrica, ¿no? Ajá. Y creo que es algo que de cierta manera se me quedó un poco ahí, ¿no? La guitarra clásica me gusta mucho y me ha aportado mucho, pero ahorita siento que tengo que ser una especie de mezcla entre las cosas que soy, ¿sabes? O sea, como también creo que ya tengo ciertos recursos tanto técnicos como artísticos para hacer cosas y pues yo ya no quiero dedicarme tanto a la interpretación que hasta eso he estado haciendo, sino quizá a crear un poco más, por ejemplo, o sea, componer un par de cosas de manera un poquito más intuitiva, ¿no? Quizá no de un corte escolar, digamos. Claro. Pero te digo, quiero hacer una especie de mezcla entre todas las cosas que traigo de mi historia personal, ¿no? Entonces creo que eso es próximamente el proyecto que voy a emprender, ¿no? O sea, hasta ahora he sido un intérprete en toda regla de guitarra clásica, ¿no? Ok. Te digo, quiero hacer una especie de síntesis, es la palabra que estaba buscando, una síntesis y ver qué sale de eso, ¿no? Perfecto. Te comentaba hace ratito antes de que empezara la entrevista que en una semana ya hago mi examen de máster y ya no, o sea, lo doy como termina aquí este periodo. Te vas a sentir libre. La verdad es que sí. ¿Te vas a quedar otro ratito allá en Bélgica o regresas a México? Sí, me voy a quedar otro ratito por acá. Ok. Sobre todo, bueno, creo que es complicada ahorita la situación con la pandemia, ¿no? En todos lados, pero entonces creo que lo más inteligente es no mover, no hacer cambios grandes de vida. Claro. Y porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Claro. Creo que es mejor. Sí, ahorita todo es incertidumbre por donde voltees. Exacto, entonces mejor no jugarle al valiente. Muy bien. y ya para finalizar, ¿cuál es el lado más humano de David? Pues, no sé, siempre he pensado, por ejemplo, abrir una especie de refugio para perros, o sea, si hablas de ese tipo de cosas. Yo siempre, a mí siempre me gustan mucho los perros, entonces si algún día todo sale bien en mi vida, voy a tener un refugio para perros. Ok. Sobre todo allá en México, que acá no hay perros de la gente, pero allá, allá sí, creo que podría ser una buena contribución de algo. Sí, sin duda, sin duda. Aquí esto, también, todo, bueno, que no está mal en este país, ¿no? Tú sobre todo que estás por allá, debes de ver cosas muy distintas. Sí, no sabes, o sea, creo que igual, hace, bueno, no sé, creo que hace, hay cosas que están viendo en estos países que hay cosas que también no van a dar bien. Tanto a nivel cultural como a nivel social. Ok. Digo, no sé, esta es una opinión ya extra, extra musical, digamos, Sí, claro, claro. Con toda la cuestión de la pandemia y eso, veo muchos comentarios sobre, ah, es que el mexicano no hace eso, ah, es que el mexicano tiene que ser bien. Aquí también, o sea, y en muchos otros países que es mucha cosa que no debería nada de ser, pero creo que uno tiende a ver si se ha auto-flagelarse más, ¿no? Ahora, perdón por la interrupción, mencionaste ahorita el asunto cultural, muchas veces nosotros hablamos que aquí en México está muy castigado ese tema cultural, ¿sí ves diferencia entre el apoyo cultural aquí en México y allá? Pues, creo que habría más apoyos, o al menos desde mi perspectiva, pero aquí ten en cuenta que yo soy un inmigrante de Córdoba, pero creo que incluso habría más apoyos como becas del tipo de Ponca y ese tipo de cosas en México, como tanto para estudiantes como para artistas que acá. Ok. Eso sería un detalle interesante. Claro, claro. No te esperarías, pero al menos yo lo percibo así, ¿eh? Pero sí, culturalmente creo que no cambia mucho, ¿no? Yo creo que la vida moderna nos ha empujado a ciertas corrientes, pues a la música, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que se escucha lo mismo allá y acá, de cierta manera. Entonces, la gente que se dedica a ciertas músicas como la mía, pues realmente por eso te decía que no cambia mucho el panorama. Pues muy bien, David, ya no te quito más tu tiempo, te agradezco muchísimo y espero en unos mesecitos ya que te sientas libre si empiezas a crear, empiezas a grabar o todo, me regales otra entrevistita para platicar sobre tus nuevos proyectos. Claro, sí, muchas gracias por invitarme. No, no, al contrario, un honor tenerte por acá, muchas gracias. Cuídate. Bye. Y bueno, ahora que conocen a David, estarán de acuerdo conmigo que hará música súper interesante y bonita. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para poder seguir apoyando a talentos desconocidos y artistas independientes. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Nos vemos pronto. ¡Gracias!